¡Ven a jugar, aprender y divertirte! ¡Como Will es en sus citas! ¡Parece que ha llegado alguien para bailar con nosotros! ¡Hola! ¡Hola! Pero no veo a nadie. ¡Ah! ¡Ya sé! Creo que hay alguien que quiere jugar al escondite con nosotros, Bonnie. ¿Vamos a jugar al escondite bailando? ¡Adomino! ¿Vamos a bailar y jugar? ¡Ja, ja, ja! ¡Maestro! ¡Música, por favor! ¡Cubriendo los ojos, escóndete! ¿Quién se esconde? ¡Vamos ya! ¡Eso es! ¡Escondido está! ¿Quién se esconde? ¿Dónde está? ¡Se va a proteger! ¡Se va a camuflar! ¡Los sapos verdecitos! ¡Entre las hierbas! ¡Vamos a la cintura! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Lagartos marroncitos! ¡Hola! 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 ¿Dónde está? ¡Saludando! ¡Los sapos! ¡Cubriendo los ojos, escóndete! ¡Ahora hacia el otro lado! ¡Los sapos verdecitos! ¡Los sapos verdecitos! ¡Y la ardillita en el bosque! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Sabe desaparecer! ¡Cubriendo los ojos! ¡Escóndete! ¿Quién se esconde? Se va a perder Se va a esconder ¡Qué bonito! Se disfraza de hoja, de piedra y arena Y se esconde, esconde ¡En la pusita de los pies! Se disfraza de planta ¡Premite! De planta, de costa, de tronco Se disfraza de grande De fuerte y de enojado ¡Saludando! Por otro animalito Se podría hacer pasar ¡Cubriendo los ojos! ¿Quién se esconde? ¿Dónde está? Se va a proteger ¡Muy bien! Se va a camuflar ¿Quién se esconde? Vamos a jugar Se va a proteger y se conservará ¡Esta canción es tan... ¡Tan... ¡Tan... ¡Increcreíble! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!